¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de Rocket League chicos, lo voy a decir Rainbow Pero no, vale, vale Empezamos mal, ¿vale? Empezamos mal Porque, bueno, estamos aquí en Baloncesto, madre mía Me ha mandado hasta arriba, estamos aquí En baloncesto chicos, y pues nada Digo, hoy me apeteé grabar un vídeo de Rocket League Pero de baloncesto, mierda tío Eso iba adentro Tío Pero bueno, a ver, a ver, cuidado Cuidado, eh, a ver A ver, es que sinceramente Uy, bo Ah, tío, es que, a ver No soy muy bueno, ¿vale? Para que me entienden el baloncesto No somos muy buenos Pero bueno chicos Bien, bien, vamos Perdiendo 0-1, pero bueno, a ver Ahora remontamos en un flash Y ya está, ya está, a ver, si no recuerdo Mal, a ver, a ver, había que Volar, uy, uy, cuidado, cuidado Esa entra, esa entra, esa entra No, no entra Vale, cuidado, cuidado No, no No, tío Qué putra ha tenido Chavales Eso es un potrero Pero que da gusto, eh Eso es un potrero Que lo flipas, tío Que mira la que le ha caído No hemos llegado a ninguno de los dos Y ahora Yo ahí he estado A puntito, tío En fin, en fin, chicos Vamos a ver si podemos Vale, tú la tienes Pero habrá que volar Eso ha sido un golazo Pero que lo flipas, eh Eso sí que ha sido un golazo Hay que admitirlo Que nos ha marcado Nos ha marcado Tío, pero es que No hemos llegado Y claro, él sí Ya tira tablero Y go Está clarísimo Está clarísimo lo que ha pasado Que nos han metido La del pulpo Nos están metiendo La del pulpo, chavales Pero así te lo digo, eh Vale No, 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 no Es que no consigo El tío este se le da muy bien Cuando sacas Y vamos Yo no consigo aquí Nada Vale, vale Es que claro Como yo no sé volar Pues Se me da bastante mal Vale, a ver Cuidado Vale Vamos a intentar aprender Cómo lo hacen ellos Vale Ellos la elevan Y eso, gol Eso, gol No, tío Y encima La he hecho a mi campo Encima la he hecho A mi campo Eso, gol Madre mía Vale Uf Eso, gol Eso, gol Es Pero, tío Me estás diciendo En serio Que la ha sacado O sea, me estás diciendo Fucking en serio Que la ha sacado el tío Vale, vale Mucho cuidado Vale Vamos a intentar sacarla Vamos a intentar sacarla A ver, a ver, a ver No entiendo Es muy complicado Es muy complicado La elevo un poco Pero ni aún así, macho Es que ni aún así Vale No, tío Pero no la saques Me explotan Es decir De mole Pero no me Uy, no se habla En fin Me han explotado el punto Vale Casi, casi, casi Casi pillamos eso Vale La cosa es pegarle un zambombazo Y que llega a portería En plan Así Uf Casi, eh Casi, casi, casi A ver Espérate Espérate Vamos palmando Quita, hombre Vamos palmando 0-3 Pero hemos pillado el turbo Y la ha despejado Bien, bien Eh, cuidado Es que pilotan Que lo flipas Vale Esa Esa puede ser buena Esa puede ser buena Pero Es que la aplanan mucho, tío Es que No llego Es que no llego, tío Yo no puedo Con este modo de juego Es muy complicado Vale La centramos No, es que ni aún así, chicos Ni aún así ¿Qué hace aquí mi compañero, tío? Vale, vale, vale Ah, casi, tío Vale, vale, vale Sácala, 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 compi Sácala Vale Es que, claro Es que tienes que pegarle desde abajo Esa es la cosa Tío, pues no son tan buenos, eh Lo que Uy, boh Que no son tan buenos Bueno, no En realidad son rebotes Todo lo que marca esto Gracias, compañero Yo también te quiero Casi le doy Casi le doy a mi campo Vale, vale, vale Y de cuidado Vale Vamos, va a volver Vamos a pillar el nitrazo Yo con marcar un gol Soy feliz No, tío Otra vez Mi maldito compañero, tío No, espérate Espérate Oh, si es que ni aún así, tío Es que ni aún así, tío Vale, vale La La saca aquí El tío este Bueno O sea, hay uno en el otro equipo Que se le da bien Y otro que, bueno Lo intenta Vale Vale A ver La cosa es que salga un remate Que lo flipas Vale Mierda Vale Se la Se la Pilamos Va No, tío Es que ni aún así Es que lo estamos intentando Tío A ver Ahí sí que me la ha chorizado Y ese ahí podía haber marcado Vale No Vale Vamos a ver Vamos a pillar el nitro este Y la última La última, chicos Hoy voy Hoy voy Que no, que no No Él le pasó por debajo, tío Vale No, tío Es que Vale Menudo gorrito le he hecho No, tío No, no Otro no Otro no Vale Eh Esa casi la saco Esa casi la saco Porque ha dado el palo ese, ¿no? En fin Nos han metido un 0-3 Así que nada, chicos Vamos con el siguiente partidito Y ahora volvemos Vale, chicos Ya estamos en otro partidito Y Eh Eh Mi compañero Mi compañero No, espérate Que me ha tocado con el mismo Creo que me ha tocado con el mismo Creo que sí Así que Vamos a palmarla fijo Pero bueno Eh Bien No Yo quería que Oh, oh, oh Golito, 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 golito Mío, golito mío Madre mía Qué bien empezamos, chicos Por cierto Si no me vais a hablar muy fuerte O gritar un poco Es que No son horas para grabar La que estoy grabando Vale Pero bien, 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 bien Chicos, bien Empezamos a marcarme un gol El partido de antes Lo hemos perdido Lo hemos palmao 3-0 Que yo Lo de Espera, espera Lo de volar No se me da muy bien Mierda Me ha cogido el nitro Vale Yo voy a pillar un nitro Porque sin nitro No soy persona No, espérate Espérate Oh Me la ha quitado Vale Tío Me quitan todos los nitros Me quitan todos los nitros Menudo bomba Me ha pegado Vale No estoy haciendo mucho Salvo el gol Vale Madre mía La he salvado ahí Que lo flipas Se me ha quedado corta Tío Me encantan los frenos Del Rocket League Son súper En plan Ya está ¿Sabes? Incluso tiras marcha atrás Y todo ¿Sabes? Vale Madre mía O sea Eso te ha molado Yo sé Eso te ha molado Madre mía No puede ser Tío Se ha salido Ni cago en todo Saca nitrombe Vale Vale Tenemos nitro Corre 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 Vale Vale Ha salido Fuera Ha salido Fuera No pero Es que me la quita A mí Espérate Espérate Que me marco Mierda Que golazo Voy a meter Vale Eso tiene que ser Gol No tío Se ha salido Se ha salido Vamos a coger nitro Oye por cierto Harán otro mapa De baloncesto ¿O qué? Vale Eso sí Eso sí No tío Tampoco Vale Se estrella En el aro Vale Están acercándose mucho Uy A menudo Veaz que le he metido Madre mía Espérate Tío La verdad La verdad que pegan Bastante Los compañeros Estos Claro También es que es verdad Que la pista Más pequeña Aro tío Aro No 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 Bolito Uff Madre mía Digo Ya está Es así Es así Es así Tampoco tío Maldito aro Maldito aro tío Eso tampoco ha entrado Tío Me ha salido ahí Tu acento gallego Tío No sé por qué La verdad no Que casi la mete Mi compañero No sé muy bien Por qué Nada Tampoco Se va Nada Eso es gol Eso es gol Uff En realidad Se están acercando Un montón Por parte de los dos Pero Igual Más ellos Bueno aunque ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¿El golito de quién? Eh ¿Quién va empatando? Alguien Vale 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 Esta puede ser Pues no 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 Madre mía Madre mía Madre mía Es que me meten En unos viajes Venga Gol 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 Vale Eso sí Eso sí Eso sí No tampoco Espérate que no sé Ni cómo estaba Ha ido Ha ido hacia el otro lado Venga dale tú compañero Ah tío Nada Están muy solos Están muy solos Yo creo que En este juego Madre mía Se la ha preparado y todo Se la ha intentado preparar Y aún así nada Vale Ahora va a pillar rebote Ah tío Es que no Es que no Nada Si fuese un partido normal Yo creo que ya llevaría 20 En realidad Vale Vamos a pillar nitro Vale Tenemos nitro Habemos nitro Vale Vale Vamos chicos Vámonos Vámonos Qué golazo Esto sí que es un maldito golazo Eso sí que es un golazo Chavales Ha sido un gol Muy bonito Así que nada 2-0 A falta de un minutito La tiene mi compañero Dice Pero como no he fío Vale Gol 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 Vale Vamos No tío No me dejaba mi compañero No me dejaba avanzar Iba a decir Vamos a intentar robar el gol Pero no me dejaba No me dejaba Vale Bien Bien Ha tirado ahorita Y la ha salido Perfecto ¿Ves? Ahí le estaba empujando No me dejaba tío Pero bien 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 3-0 3-0 Vale chicos Vamos a por nitro Vamos a por nitro Vale ya está Ahí va el cuarto Madre mía Madre mía Nos vamos a meter nosotros La parte Uff Pero yo que me quería meter Como un balón tío Vale No sé qué pasa Pero vamos 4-0 O sea Estábamos ahí con el 1-0 Que sí que no Que sí que no Pero de repente Nos hemos puesto 4-0 Y perfecto chicos Perfecto Vale fatal Fatal de fatal Vale vale Vamos a coger Por aquí hay un nitro No espérate Ahora que solo uno Nos marcará Vale La ponemos por ahí arriba La ponemos por ahí arriba Ah Casi 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 Vale Ahora se va a poner Para el lado Vale Gol Gol Golito Golito Vamos 5-0 Chicos Madre mía Que golito Que hack trick Mira Mira Es que mira Como le ha pegado Madre mía Tío Ha sido Un golito De aro Tío De esos que dice El último minuto Tal Si metes Eres el mejor del mundo Si no No De esos ha sido Gol 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 Madre mía Chavales 6-0 6-0 Tío Le voy a poner un Gracias Es que mira que golazo Se la ha quitado Creo que se la ha quitado No está jugando ninguno De los dos Tío Creo que no está jugando Ninguno de los dos Ah si si Hay uno que si que está jugando No pero creo que ya se ha quedado Creo que ya se ha quedado Ah no No están los dos Están los dos Golito Tío Se lo quito Se lo quito Nada nada Pero nada chicos Esto ya es Saco Gol Sacamos Gol Sacamos Gol No en realidad Yo creo que se están jugando Pero están pasando Pero bueno Si no están jugando Tío Pues que se dejen de jugar Y ya está O sea que ganemos por penalti Y ya está Vale Ahora está A ver quien mete más goles Bien 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 Se le ha salido el balón Uy Vale Hay uno que si que está jugando Vale Quedan 10 segunditos Vamos a ver Si podemos marcar el último Mira donde vas A este ya le da igual todo Vale Nah Hemos ganado Y el mejor del partido Quien ha sido Quien ha sido Pues yo compañero Madre mía A donde se ha ido Mi compañero Mira El letrero de jugador No Ese no me gusta Me gusta más el que tengo Que me lo compré al final Con ¿Veis eso abajo a la izquierda? Me lo compré con lo del Con lo de los puntos de Halloween Al final me compré eso Porque me gustó más Me he hecho unos cuantos partidís No sé si Sin competir O sea Normales me refiero No hay de igualar Y la verdad que me gustó Y así que nada chicos Espero que os haya gustado Si os haya gustado Denle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Adiós